Unas 10.000 ballenas jorobadas se han instalado en las cálidas aguas ecuatoriales desde el norte del Perú hasta Costa Rica y más allá, en un viaje que cada año realizan para conocer el amor y tener a sus crías. En un viaje que dura todo el ciclo invernal del hemisferio sur de julio a octubre, estos cetáceos prefieren las aguas ecuatoriales para sus faenas amatorias y para parir, actividades a las que llegan tras un mes de nado permanente. Los machos saludables son los afortunados entre las hembras, que tras quedar embarazadas volverán a la Antártida para regresar el próximo año a las aguas calientes y dar a luz, así lo comentó Mar Palanca, una bióloga española que estudia el comportamiento y distribución de los cetáceos en su travesía. Cetáceo Ecuador está con estos procesos de turismo científico y ya tiene unos años de tomar registros fotográficos y necesitamos un registro muy amplio para poder determinar qué ballenas están regresando. Eso se hace sobre todo a través de la fotoidentificación, nosotros tomamos la foto de la cola, la parte ventral es como si fuera la huella digital de la ballena, entonces cada ballena tiene una cola distinta, un patrón de coloración. La logística de ir a buscarlos, de poder taggearlos, que es como se llaman esos dispositivos, las etiquetas que se le ponen a los individuos, es algo que todavía en Ecuador no se está haciendo. Esto se hace en las universidades estadounidenses, Australia, Nueva Zelanda, se hace marcajes, pero en Ecuador, en la zona de todo el Pacífico todavía no se ha hecho en Latinoamérica. Lejos del lado científico, María Mojarrando, gerente de la empresa de turismo Setsua, asegura que las corobadas representan una oportunidad para la economía de la región, pues las ballenas son un potente imán para los visitantes. Bueno, de hecho nosotros ahora estamos en la temporada de verano 2022 y también la temporada de avistamiento de ballenas jorobadas, por ende tenemos mayor afluencia en el sentido de este atractivo. Mayra calcula que en la temporada de avistamientos de ballenas llegan a las playas de Atacames entre 3.000 y 4.000 turistas, por lo que la navegación de las embarcaciones certificadas es constante en horarios específicos.